Este septiembre de 2023 realmente ha sido sorprendente en cuanto a noticias de videojuegos se refiere. Y como en este espacio hemos hablado tanto del juego que está en el título, pues esto era un evento que sí o sí debía cubrir en el canal, y espero salga bien ya que es la primera vez que hablaré de Xbox en el mismo. Bien, contexto. Resulta que durante la mañana del 19 de septiembre de 2023, se dio a conocer que durante el juicio que enfrenta a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en contra de Microsoft por los derechos de Activision, se difundieron documentos internos y correos electrónicos confidenciales que desvelan los planes de Xbox y Microsoft a largo plazo. Estos documentos fueron entregados por Microsoft, y como la información que maneja la Comisión Federal es de dominio público, ellos simplemente la subieron a su sitio haciendo que la misma Xbox filtrara planes que no debían ser conocidos por personas fuera de la empresa. ¡Qué curioso! En estos se muestran cosas demasiado interesantes que debes saber, y que por supuesto llegaremos a lo que viniste a ver. Antes veamos brevemente algunas de estas. Cabe resaltar que sí, muchos de estos planes pueden cambiar, y han cambiado hasta la fecha de subida de este video. Entre lo más relevante que puedes leer detenidamente con toda libertad del mundo pausando el video, tenemos el hecho de que Xbox pretende lanzar una versión completamente digital de su Xbox Series X para el año 2024, con su particular diseño cilíndrico que llama mucho la atención, junto a 2TB de almacenamiento en la misma. Junto con ella vendría un nuevo control de nueva generación que luce bastante bonito y pretende emular las funciones del control DualSense del PlayStation 5. Incluso se ha mencionado una posible consola portátil de la X que se lanzaría en este tiempo cercano, y finalmente, una nueva Xbox de nueva generación para mediados de 2028, junto a muchos más dispositivos electrónicos que pueden ver en la imagen. ¡Totalmente impresionante! Todo bien hasta aquí. La cosa se pone mucho más interesante cuando vemos aquel documento que nombra los juegos que Xbox pretendía adquirir en estos tiempos, llámese periodo 2020 a 2024. Empezando por Doom Eternal y su DLC para 2020, así como Fallout Wastelander para el mismo año. Pueden ver claramente que el último exclusivo de Xbox, Starfield, estaba programado para 2021, y sufrió modificaciones en su programa saliendo dos años después. Ya que este recién acaba de salir hace un par de semanas, como ustedes sabrán. Verificando que varios planes han cambiado con el tiempo. Esto se reafirma cuando damos un vistazo al año 2022, viendo que tenemos un juego de Indiana Jones y el DLC de Starfield, que al menos confirma que el juego espacial sí tendrá contenido descargable más adelante. Y por supuesto, lo que más resalta en este listado, es ver cómo se planeaba adquirir un Elder Scrolls 6 para el año 2024, que siento personalmente ya no se cumplió para este próximo año, debido a que de hacerse, el título ya debería haberse anunciado hace tiempo, y planear todo con cuidado, como para que este fuera siquiera la mitad de lo que fue el gran fenómeno de Skyrim o Elder Scrolls 5. Esto es solo una probadita de lo que la X pretendía obtener. Ahora continuamos con títulos y remasterizaciones, en su cronograma, que se pretendían agregar al catálogo de Game Pass día 1. Entre ellos podemos ver cómo Xbox planeaba adquirir un juego de LEGO Star Wars para abril de 2022, lo cual no estoy entendido si se logró, y que sorpresivamente por lo que entendí en el documento y la lectura en inglés del artículo, le dieron la negativa al sorpresivo hit, como lo fue Baldur's Gate 3, quedando como unos payasos, y esperando hasta nuevo aviso a que este gran juego esté disponible para su consola, rumoreándose 2024. Totalmente subestimado este título. Pido perdón por extenderme en el contexto, pero era necesario saber todo lo anterior antes de mencionar el tema principal. Aquí vamos. Por supuesto lo más importante que a todos en este espacio nos importa más, lo cual es la mención de un Red Dead Redemption 2 para nueva generación nativa, que pone claramente novena generación en el cuarto cuadro del documento. Es decir, un juego totalmente adaptado para PlayStation 5 y Xbox Series, sea a modo de parche o actualización, y que se desempeñe al máximo con los componentes de esta consola. Esto estaba planeado a obtenerse durante el año fiscal 2023. Es decir, entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. No me vean a mí. Así es como se lleva a cabo el año fiscal en Estados Unidos. Pues bueno, hasta la fecha no ha habido noticias de esto y se entiende. Estamos en septiembre y todo es una estimación que puede tener modificaciones. Pero toma mucho peso que nuestra historia preferida sea mencionada en un documento 100% real que es parte de un proceso legal. Por lo que las intenciones de Xbox están ahí y solo el tiempo dirá si esto es cierto o fue solo una proyección sin base alguna. Cabe destacar que la misma Microsoft pone la cantidad de dinero que debería pagar la Take-Two, empresa matriz de Rockstar, por este título mensualmente, para que este forme parte de su catálogo de Game Pass, siendo nada más y nada menos que 5 millones de dólares por mes. En una estimación, por supuesto. Así que ahí tienen un dato interesante para quienes lloran porque algunos juegos no salen en Game Pass día 1. La X tiene que desenvolver bastante dinero para obtener cada uno de los juegos y tener contentos a estos seres humanos sin cerebro que piden que un exclusivo salga de inmediato en su servicio solo para jugarlo como a 10 dólares. Entonces la pregunta es, ¿pueden haber posibilidades de volver a ver a nuestra historia preferida en una versión nativa de PS5 y Xbox Series? Por supuesto que sí, ya que además del documento mostrado que es 100% real y forma parte de un proceso judicial, tenemos la larga espera que será para GTA VI, en la que Rockstar, quiera o no, deba anunciar nuevos productos, así como lo hizo con el port del primer Red Dead este año y el GTA Trilogy de 2021. Pero a la vez, si GTA VI llega a anunciarse con fecha y todo durante este 2023, pues las posibilidades de esta versión Next Gen para RDR2 se verían muy reducidas y casi nulas diría yo. Sabemos que GTA VI es lo primordial en la gran R actualmente y que también ellos no dejarían que Xbox mencionara una versión Next Gen del mismo sin meterle senda a demanda por hablar de un producto que jamás existió dentro de las posibilidades. Xbox debe tener el permiso de cada desarrolladora para mencionar sus productos. Todo es una cuestión de acuerdos con cada rama a la que ellos están ligados. Me van entendiendo, ¿verdad? Y para aclarar, sí, de concretarse esta versión estaría también disponible para PlayStation 5. RDR no es exclusivo ni de chiste. En sí es eso lo que debes saber de esta noticia, que de verdad dejó muy mal a la X y sobre todo a las cabezas de esta, específicamente porque esta filtración la hicieron ellos al enviar un documento que terminaría en el dominio público. Y cabe mencionar por último también que un correo muy importante, aunque de 2020, menciona que el mismo Phil Spencer planeaba en algún momento comprar a la mismísima Nintendo en un intento de generarle algo de competencia a PlayStation, lo cual habría sido un golpe letal a Play y Sony, fusionando a estos dos grandes titanes del gaming. Pero como sabemos, Nintendo rechazó esta oferta y todo está con relativa normalidad hoy en día. O quién sabe, todo puede cambiar. Ya saben que el dinero mueve montañas. A todas las filtraciones que sufrió la empresa de videojuegos, el tío Phil Spencer se vio en la penosa obligación de pronunciarse al respecto diciendo lo siguiente, y cito y termino con esto. Hemos visto la conversación sobre correos electrónicos y documentos antiguos. Es duro ver el trabajo de nuestro equipo compartido de esta manera porque muchas cosas han cambiado. Hay mucho por lo cual entusiasmarse ahora y en el futuro. Compartiremos los planes reales cuando estemos listos. Y cierro la cita. Todo esto demuestra que varios planes han cambiado, pero también verifica que muchos de estos sí se han concretado y se concretarán en algún momento. Así que como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Creen que Xbox pretende adquirir estos títulos mencionados? ¿Crees que la actualización Next Gen de Red Dead Redemption 2 llegará alguna vez? ¿O solo quedará como su versión por default? Te voy a estar leyendo como siempre en los comentarios. Entonces, esperando que te haya gustado este breve video informativo, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Recuerda decirme todos tus pensamientos acerca de esta filtración que te voy a estar leyendo como siempre. Si te gustó, dale like y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si querés salir saludado en mi siguiente video, pues ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. ¡Jugadores! ¡Jugadores!